buenas chicos hoy vengo a enseñaros los regalos que podéis hacer a vuestros amigos y amigas que son fotógrafos y fotógrafas y fotógrafos videógrafos que graban vídeos hacen fotos para empezar podéis regalar una cámara vale una cámara gracias a fotos mirad veis este tipo de fotos para manejar este tipo de cámaras este tipo de cámaras no las maneja cualquiera luego como regalo número 2 va a ser un top 8 como regalo número 2 podréis regalarle una cámara tipo blogger para el youtuber y demás que quieran hacerse sus propios vídeos veis poder regalarle esta cámara esta está por unos cincuenta o cien euros depende vale esta está por unos cincuenta o cien euros puede regalársela y que cada uno haga sus propios vídeos y alguien se indice en youtube vale esto bueno no lo he dicho esto más que nada es para quien quiere decirse en youtube y no tiene presupuesto por una cámara de 5 bueno de 500 euros 600 o cincuenta o cincuenta euros se compra una de estas te grabas tú mismo tu notas de las fotos y todo vale luego si la persona más exquisita y hace vídeos en la playa vídeos en el agua vídeos en el mar y demás podéis regalarle una cámara acuática que viene con su fundita a ver si lo encuentro y la tengo por aquí encima para que la tengo podéis regalarle la cámara que viene con su fundita y viene con sus artículos para lanzarlo en la bici en el patinete no sé qué sabéis y puede grabar sus tomas veis eso esto iría así vale estudia así básicamente estoy así de enciende pero eso es que creo que ahora no tiene batería ah es que es aquí, calla a ver no, no tiene batería, tiene pinta de que no tiene batería pero le regalas a tu amigo, a tu amiga, a tu conocido, a tu familia en una cámara acuática entonces hazlo de deporte y queda genial porque esto es barato esto lo encuentras de segunda mano y tal por 10-15 euros vale y queda genial con tu amigo, tu amiga, tu familiar es básico pero queda genial porque porque le compras una cámara por un precio muy bajo luego aparte si necesita para el ordenador uy ya habéis visto algo si necesita para el ordenador una cámara o sea un arco para que diga para enganchar más usb le regalas una para todos estos no se como se llama por cierto se lo regalas para que enganche todos los usb que quiera esto lo engancha al ordenador con este cable chicos con este cable y luego aquí engancha todos los usb que quiera hasta 10 usb hasta 10 no? me parece que es hasta 10 ahora que me doy cuenta si hasta 10 usb engancha hasta 10 usb vale luego si si vuestro amigo está pasando o amiga está pasando frío a la hora de hacer fotos le regaláis unos guantes de estos estilo moto que que con esto os aseguro que no va a pasar frío le echáis un poco de sebo grasa de caballo y con eso no va a pasar ni gota de frío no se le va a quedar en la mano ni nada vale pues bien luego aparte chicos si vuestro amigo o amiga tiene poca iluminación por la noche a la hora de hacer fotos le regaláis un flash como estos así manuales sencillito que me costó 10 euros sencillito, básico o a lo mejor de 30 euros para que no sea tan básico y la persona va a estar encantada con el flash porque no le está regalando una tontería como pues una chorrada como pues en los calzoncillos por ejemplo, ¿sabéis? le está regalando un flash que merece la pena si ya tiene cámara, claro si no tiene cámara le va a regalando el micro 3100 sobre el cuerpo y que os vaya adaptando sus objetivos luego aparte le puede regalar un disparador automático ¿Para qué es el precio? os preguntaréis pues bien esto básicamente lo enciendes pones un tiempo para que estés disparando fotos o para que estés disparando vídeos algo así es y... y... y dispara básicamente está grabando disparando fotos y tal, ¿vale? muy bien luego a la estancia lo puede parar y bien ya terminando si... si queréis estabilización le regaláis a vuestros amigos un estabilizador manual y quedáis como unos marqueses no como unos reyes pero sí como unos marqueses ¿Vale? ¿Veis? que veis de lujo esto os veis así y os vais de ruta a hacer fotos cuando queráis ¿Vale? mirad os ponéis todo el manual bien y para terminar si queréis quedar muy muy bien y que sea económico regaláis una mochilita que tiene varios accesos para aquí para guardar cosas ¿Veis? tiene este para tarjetas de memoria tiene... tenía otro creo pero no me acuerdo ahora dónde está bueno eso tenía otro no lo veo ahora a lo mejor no tenía porque me he confundido pero le regaláis esta mochilita y quedáis de lujo aquí para guardar cámaras aquí para guardar la cámara grande aquí para guardar tarjetas de memoria y quedáis de lujo chicos porque... todos fotógrafos siempre van a necesitar una mochila ¿Sabéis? todos fotógrafos siempre van a necesitar una mochila así que le regaláis una mochilita y quedáis de lujo la podéis llevar así colgada así o la podéis llevar así y nunca se le va a perder nada a la persona ¿Vale? pues bien chicos si... si queréis quedar de lujo con un amigo o una amiga fotógrafo o fotógrafa o fotógrafa ya sabéis lo que regalarles ¿Vale? así que suscribiros activar la campanita y seguimos aquí dando caña